Con Solocampo seguimos en esta jornada del INTA en Las Rosas. Ingeniero Matías Debonis, comercial de EDC Semillas MacroCit. Bienvenido a Solocampo, Matías. Hace un gusto. Gracias Gastón, ¿cómo andás? Tanto tiempo, muy bien por acá. Bueno, ¿hay trigo de ustedes acá? Tenemos trigo, tenemos cuatro materiales, dos en ciclo intermedios largos y dos tenemos intermedios cortos para presentar en una de las tantas muestras que hacemos a lo largo de todo el país, como siempre. ¿Cómo va la campaña? Cambió un poco el ánimo del productor, veníamos atravesando una sequía bastante importante, así que esperemos que esto siga, mejore para la gruesa, para lo que se viene. Los trigos se los ven bien, así que creo que va a terminar siendo una campaña buena. Bueno Matías, hablamos un poco de EDC Semillas, ¿cómo están trabajando ustedes este año? Bueno, este año tenemos los materiales, estamos haciendo el lanzamiento de dos materiales nuevos, justamente en este ensayo de trigo, lo que es 3.24 para ciclos intermedios largos que es un proyecto grande de EDC, que ya este año ya con varias hectáreas sembradas y viene en crecimiento año tras año, así que muy bien posicionados. Objetivos que se están cumpliendo, proyecciones de seguir creciendo en el país. Totalmente, totalmente, tanto en la Argentina, como también ya nos extendimos, bueno, como te comentaba con el cultivo de camelina en lo que es Uruguay, vamos a incursionar en Paraguay, así que en la región con bastante presencia. Matías, un placer, ¿eh? Gracias. Como siempre, gracias. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Conecar. Nutrición animal.